Hola soy Cristian y esta es la hora del cuento Este es el cuento del gallo Quirico Este es el gallo Quirico que va a las bodas de su tío Perico muy peinadito y muy arregladito andando, andando, andando se encontró con un montón de estiércol y dentro de él había un gusanito que rico gusanito nada más que si me lo como seguro me voy a ensuciar el pico pico, uno pico, pico, uno pico, pico, uno pico, pico, uno pico y picó y el gusanito se comió pero pues sí, el pico se ensució así que andando, 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 andando se encontró con una malva malva, ay que bueno que te encuentro malva porque mira que me comió un gusanito y me ensucié mi piquito límpiamelo, sí yo, ay no, ay guácala además es popó no, 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 déjalo molestar bueno, dijo el gallo Quirico y siguió andando, andando, andando andando, andando, andando se encontró con una cabra cabra, cabra cómete esa malva que no quiso limpiarme el pico porque voy a las bodas de mi tío Perico yo, ay no, yo ya comí bastante además yo ya no tengo hambre así que qué culpa tiene la malva no, déjalo molestarme bueno, dijo el gallo Quirico y siguió andando, andando, andando y andando, andando, andando se encontró con el palo palo, hola palo oyes, pégale a esa cabra que no quiso comerse la malva que no quiso limpiarme el pico porque voy a las bodas de mi tío Perico yo, ay no, yo no tengo tiempo déjalo molestar bueno, dijo el gallo Quirico y andando, andando, andando se encontró con el fuego fuego, ay fuego oyes, quema ese palo que no quiso pegarle a la cabra que no quiso comerse la malva que no quiso, no quiso limpiarme el pico ya voy tarde a las bodas de mi tío Perico yo, yo por qué yo ni los conozco déjalo estarme molestando bueno, dijo el gallo Quirico y siguió andando, andando, andando hasta que se encontró con el agua agua, por favor apaga el fuego que no quiso quemar el palo que no quiso pegarle a la cabra que no quiso comerse la malva que no quiso, qué crees limpiarme el pico y ya voy tarde a las bodas de mi tío Perico yo, yo por qué que a mí no me han hecho nada así que deja de molestarme bueno, dijo el gallo Quirico y siguió andando hasta que se encontró con el sol sol, solecito ilumíname un poquito ay, solecito hazme un favor ve y evapora el agua que no quiso apagar el fuego que no quiso quemar el palo que no quiso pegarle a la cabra que no quiso comerse la mano para que me limpiara mi pico y mira ya voy tarde a la boda de mi tío Perico bueno, está bien nada más porque me caes muy bien y además me levantas todas las mañanas así que aquí voy a apagar digo, evaporar el agua que no quiso apagar el fuego que no quiso quemar el palo que no quiso pegarle a la cabra que no quiso comerse la malva que no quiso limpiarte el pico no, 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 no yo no, yo no, yo no que yo sí voy a ir a apagar el fuego que no quiso quemar el palo que no quiso pegarle a la cabra que no quiso comerse la malva que no quiso limpiarte el pico ay bueno no, 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 no a mí no, dijo el fuego que voy a ir a quemar el palo que no quiso pegarle a la cabra que no quiso comerse la malva que no quiso limpiarte el pico no, 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 no dijo el palo Que voy a ir en este momento a pegarle a la cabra Que no quiso comerse la malva Que no quiso limpiarte el pico No, 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 no No me comas, no me comas Porque yo voy a ir a limpiar el pico al gallo quirico Y listo El gallo quirico tuvo el pico muy limpiecito Y se fue corriendo a la boda de su tío Perico Pero cuando llegó ya no había ni maíz ni trillito Y ese fue el castigo que recibió por haberse comido al gusanito